En conferencia de prensa, el intendente de la comuna en Carnacena, el señor Luis It, se refirió al tan sonado audio que circula por las redes sociales y sostuvo que fue totalmente tergiversado. Bueno, primero es importante aclarar sobre ese hecho en particular. ¡Qué llamativo! ¿No les llama la atención ese fiscal o esa fiscalía que hace más de cuatro años tiene denuncias con pruebas, con elementos de auditoría externa independiente? Hasta hoy día sigue durmiendo en los cajones del Ministerio Público. Vaya a saber en qué unidad, ya no, yo no recuerdo. El último fiscal creo que fue Leal y ya no se encuentra, ni siquiera en funciones, cumplió su mandato y aún así no se avanzó. Ahí estaban ex administradores investigados y no fue de oficio. ¡Oh sorpresa! A este intendente por un audio que vaya a saber su origen, vaya a saber su origen de oficio sobre algo que se estaba definiendo en tribunales, no en la intendencia, ni en la calle, ni en conversaciones trucadas. ¿No les llama la atención esa posición de este fiscal de oficio? ¿Y qué hizo este fiscal de oficio en otras administraciones, en otros casos? Primera interrogante que creo que la ciudadanía entiende muy bien. Segundo, la causa del juicio oral y público a la 1 del 9 de abril ha concluido. Todo lo que después venga, claro que vamos a seguir siendo los contralores de que no nos vengan a querer correr con la vaina como ya quisieron hacer ocho concejales en un pedido de intervención. Esto no es nuevo para nosotros, mi querido Lucas. Nosotros hemos pasado en el periodo anterior por todos los medios buscando frenar nuestra candidatura a la reelección por parte de nuestros contrincantes ocasionales. Ni siquiera quiero hablar de partido político. Contrincantes ocasionales. El mismo a la vez ya se pone a disposición del Ministerio Público si fuese necesario para esclarecer el hecho.